¿Qué te deja en la presentación que tú quieras hacer? Pues un buen sabor de boca la verdad, o sea, sabiendo que el que viene es alguien que ya sabe lo que es ser campeón y esperemos lo vuelva a repetir aquí ¿Quieres más campeonato? ¿Crees que Pedro Quechín ya lo pueda hacer otra vez? Pues esperemos que sí, yo creo en su sabiduría, en su forma de juego que haga a jugar como él sabe hacer al Santos Laguna y yo creo que tiene un buen equipo Muchas gracias ¿Qué te deja? ¿Qué sabor te deja en la presentación? Pues estoy tranquila, creo que estamos en buenas manos al ser alguien que ya conoce al equipo y que le tiene mucho cariño creo que es importante, ya que es lo que queremos los aficionados alguien que sepa lo que es ser guerrero ¿Sí te inspira que sea Pedro Quechín otra vez haga campeón? Sí, me inspira y creo que trae muy buena mentalidad trae buena idea de juego, entonces creo que nos vienen cosas buenas ¿Qué te inspira la llegada de este tema? Pues me inspira mucha ilusión de que podemos ganar otro campeonato y pues apoyarlo con todo ¿Y bueno, crees que bueno, hablaba de la CONCACA, para ti, para ti, ¿qué campeonato? Pues yo creo que todos, yo creo que todos, Santos tiene para eso y más Rafael Dominguez, mucho gusto ¿Qué te inspira? ¿Qué es Pedro Quechín ahora en esta nueva etapa? Yo lo veo como, bueno, la primera etapa, el más ganador de toda la historia de Santos creo que es el indicado para agarrar este equipo es el indicado para buscar ese CONCACA Champions que yo creo que muchos aficionados realmente anhelamos entonces yo creo que es el técnico adecuado para el tiempo en el que está el club y pues apoyarlo con todo y esperemos que lo vaya muy bien ¿Que te genera motivación para que vuelva aquel equipo que la gente tiene? Claro que sí, yo creo que tenía tiempo que no sentía tanta ilusión con un técnico como con la llegada de Pedro Quechín ya entonces, muy ilusionado, muy emocionado y apoyarlo con toda la próxima temporada Gerardo Niño de Rivera ¿Qué esperas de ahora de esta nueva ilusión que le tiene Pedro Quechín ya escucharon? ¿Ustedes qué esperas de él? Pues que siga trabajando con el equipo como lo viene siendo creo que se ha venido dando un muy buen seguimiento a todo lo que es las fuerzas básicas ir combinando con ese famoso 33.3% que habla la institución y pues bueno, digo, si se puede seguir trabajando de esa manera creo que ha dado muy buenos frutos ha faltado ahí el campeonato pero esperemos que siga por ese mismo camino, ¿no? ¿Si crees que sea campeón, pero si sea campeón al final Yo creo que si llega con su misma metodología de trabajo que ha venido implementando en su etapa anterior indudablemente yo creo que por ahí se puede dar algún título, claro que sí Gracias Gracias